Que empezaron la obra, que nunca nos avisaron, que iban a comenzar con la obra. Nosotros vimos, yo pedí una reunión con el intendente en el mes de diciembre. Es el día de hoy que todavía no tengo respuesta porque está muy ocupado, me dice el secretario. Lo invité a que venga a tomar un café porque él pasa todos los días por acá, por la puerta del negocio. Vive en la villa, es vecino mío. Le dije que se acerque para conversar, a ver cómo van a trabajar con la obra para yo poder trabajar. Arrancó la temporada y me cortaron la calle, 12 de enero a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. El municipio dice que ellos no fueron, la empresa Alfil tampoco dice que fue, pero yo estuve un mediodía completo. Y así todas las mañanas, ayer 7 y media la cortaron a la calle, estuve hasta las 12 y pico. No sé, estaba la camioneta trabajando porque le hicieron sacar postes, porque poner postes. Engorroso para todos, la gente no sabe por dónde pasar, estacionan sobre la banquina, se cruzan. Entonces le digo yo... Ven la churrería, quieren acceder y no pueden. Pero no tienen, claro, no pueden. Me dijeron, Ibarra sale a decir en una nota, dos o tres, en un montón de notas, porque las tengo guardadas, de que él se comunicó con los comerciantes para hablar. Yo, nosotros todavía acá no nos vino a visitar, no vino a hablar con nosotros, a decir, bueno, miren, vamos a estar trabajando de esta manera. No sé, darnos un... decir algo. Claro, dar soluciones al acceso al comercio. Para nosotros poder trabajar, porque pensar que vivimos de esto, estamos esperando el turismo, tratamos de poner lindo el lugar, ellos vienen, rompen. La gente no tiene por dónde pasar. Y hace tres días atrás se cayó un muchacho a la tarde-noche porque no había, no hay vereda. Entonces, la gente que viene al club a hacer ejercicios, actividades, todos estacionan así, papá, va arriba. La calle es llena de agua y se cayó. Bueno, entonces vos ves todas esas cosas y decís no. Ibarra lo llamo por teléfono, le pedí por favor que mínimo me conteste aunque sea el WhatsApp. No pedía mucho yo, para que él me diga cómo iban a seguir trabajando, si no pueden seguir por la anónima, por el todo. Por el todo no hicieron nada todavía. Nosotros somos una... No, no tenemos una obra grande, Silvia, que es una circunvalación completa. Exacto. Nosotros es algo chiquito, familiar. No creo, el todo tiene entrada por dos lados, la anónima también. Nosotros tenemos esta y vivimos y esperamos la temporada para poder trabajar y vienen y te cortan la calle así. Sin avisar, hablo con la gente de Alfil, el señor Julián. Cuando me cortó la calle, lo único que me respondió, bueno, con una falta de respeto total porque no me dio ninguna respuesta. Yo le pedía por favor si me podía abrir la calle y me acomode para que la gente pueda circular nada más. Claro, para que la gente pueda transitar. Y me dijo, yo no te corté la calle, habla con el municipio. Le digo, hablé con el municipio y me dijeron que fue la empresa Alfil. Yo no te la corté. Pero así, literal, con una falta de respeto. Y yo le digo, lo único que te digo es que me dejes trabajar, nada más. Pido por favor que alguien me dé una respuesta. Pedí hablar con el intendente, con Ibarra, con él. Nadie se acercó, nadie me dio una respuesta. Nadie se comunicó. Y estamos cerca. Ya muchos meses, vamos, dos meses de obra, ¿no? Diciembre, enero, febrero. Y todavía nadie dijo, bueno, mira, esto va a ser así, quédate tranquila, abrimos acá. No, nada. No, nada. ¡Gracias!